Un joven de 29 años de edad fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de sostener relaciones sexuales con una menor de 12 años de edad. Al ser cuestionado sobre la acusación, este dijo ser inocente. No, que ella ha ido a mi casa porque es mi vecina, entonces fuimos de frente, ella fue a mi casa una vez y nos tiramos fotos, pero fue ella que me tiró la foto. O sea, porque en la foto se ve que ella que me la está tirando la foto. Y ella me pidió que se la mandara y eso fue lo que pasó. Entonces, no, la foto no es mal. Yo estoy acostado en la cama y ella tiró la foto y ella tiene su ropa y todo. De acuerdo con la versión de la uniformada, los padres de la menor descubrieron la relación entre el detenido y el infante debido a unas fotografías de ambos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.